Hace muy poquitas fechas, Reguilón era demasiado madridista para Laporta y para Xavi, por eso descartaron su fichaje. Bueno, pues que sepáis que parece que algo ha cambiado, tanto como para que el Barça ayer, ni más ni menos que descolgara el teléfono para llamar a Reguilón. A mí personalmente me dejó anodado, me dejó sorprendidísimo y honestamente no creo que se fraguó el fichaje, pero sí que es verdad que van a por una pedazo de plantilla y es algo tremendo lo que están construyendo. Y si ya traen a Reguilón, ni te cuento porque todavía queda por ahí alguno más en el aire. Pero el caso de Reguilón nos toca especialmente a los madridistas teniendo en cuenta que es un jugador compasado madridista, que además es un jugador que además de madridista es que ha dado a entender mil veces en sus redes sociales que es de corazón puro y duro madridista, precisamente porque aún estando en el Tottenham todavía, todavía en el Tottenham se acordaba muchas veces del Real Madrid, ahora en el Tottenham ha tenido la mala suerte de que Conte no cuenta con él. Y bueno, pues puede, dicen por ahí, comentan que el Barcelona pudiera estar interesado. Esto ya depende de las ganas que tenga él de volver a España, de volver a la Liga y bueno, pues de estar cerca del Real Madrid. Yo no creo que sea el tipo de jugador que el madridismo diga, uff, le voy a odiar toda la vida, si ese no lo perdona, no sé qué. Yo creo que tampoco es para eso, yo creo que es un jugador que en el fondo siempre será madridista, pero claro, al final a nivel personal quizá quiera volver a la Liga y estar cerca de los suyos. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre, pero yo espero sinceramente que no se termine fraguando este fichaje.